Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos Amigas y amigos, aquí comenzamos una nueva edición de nuestro informativo central Verde Cerca Noticias Les contamos que un vuelco puede haber en un caso inicialmente caratulado como suicidio Luego que la familia de la víctima denunciara posibles maltratos, golpes y lesiones que no habrían sido detectados en una primera instancia Y que podrían atribuirse a terceras personas Una sombría atmósfera inunda cada velatorio, pero aquí atrometa aún más la inesperada y extraña partida de una mujer de 21 años Quien deja atrás a tres hijos, ya que la familia no cree que haya sido un suicidio por ahorcamiento Un ejemplo es la abuela que crió a Daniela Nicole Sánchez y ahora cuidaba a sus dos primeros hijos de la fallecida La anciana mujer pide por lo menos investigar e investigar directamente a la pareja de su nieta, un hombre de casi 50 años Quien junto a la oxisa tenían una niña de 5 meses, pero ni siquiera desapareció por el velorio Según la abuela, el hombre tenía una medida de protección a favor de una ex esposa por violencia intrafamiliar Agresividad que, presumen, también era sufrida por Daniela Sánchez Yo quisiera saber quién llamó, porque a la bebé la tenía él en los brazos Y ahí entró el dueño de casa Y él me contó, me dijo que él entró a esa pieza y encontró a la Daniela que estaba muerta Y le dijo al conviviente, y el conviviente nos hizo caso Y llegó esto, no sé quién avisó a carabineros o a investigaciones para que llegaran Y este, nadie sabe quién llamó, parece que fue él, porque él, yo sé que él anda ocultando cosas Daniela apareció muerta a las 4 de la madrugada del sábado en la casa que rendaba en el sector Padre Hurtado Aunque el día antes fue vista feliz Bien, pues, bien, sí, como siempre, ella era alegre Ella andaba con su niñita, yo todavía le dije que la bebé andaba muy hermosa Porque la andaba traiendo una chaleca rosada y zapatitos rosados Si era triste por dentro, ella no lo demostraba Pero fue shockeante cuando a la mañana siguiente me van a tocar y me van a decir que ella ya no estaba La familia insiste en que se debe investigar Porque tampoco creen que la mujer se haya ahorcado por su propia voluntad Además quieren saber dónde está la bebé de apenas 5 meses de edad Ella era mi niña que yo todos los días estaba con ella Todos los días y lo siento mucho Y yo no voy a poder estar sin ella Porque ella era mi niña, todos los días estábamos juntas las dos Todos los días Iba a dejar a su niñito a la escuela, todo Y ahora que no sepa dónde está su guagua, para los controles todo Quiero justicia para ella La familia dice que el cuerpo fue encontrado por el dueño de la casa colgando por el cuello Pero de cuclillas Y con lesiones que pudieron fotografiar antes de meter el cuerpo a la urna Insisten, quieren que la Fiscalía y el Cernam intervengan y se analicen los hechos Antes de apresurarse a decir que fue un suicidio Y en el plano político, el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes Negó que exista un incumplimiento en las atenciones ofrecidas a los vecinos Afectados por la erupción del volcán Calbuco Luego que esta mañana se reunió con el intendente subrogante Juan Carlos Gallardo La cita entre la máxima autoridad regional y el jefe comunal, Puerto Monttino Sin duda tuvo que ver con la movilización hecha el viernes Por damnificados del volcán Calbuco en el edificio consistorial Algunos planteamientos de los vecinos Parecen incluso no corresponder a lo efectivamente prometido Pero otros sí se relacionan con ayudas que aparentemente no llegan de forma oportuna a todos los afectados La verdad es que muchos de ellos son abordables y nosotros podemos colaborar Nosotros no podemos colaborar tanto porque son temas netamente de gobierno La idea es aunar fuerzas con el gobierno para explicar claramente lo que se puede hacer Y cuáles medidas no se pueden tomar realmente La idea es que nosotros aunemos fuerzas aquí con el gobierno Para explicarle a la gente lo que se puede y lo que no se puede Por ejemplo, ellos están pidiendo un bono mayor Yo creo que eso va a ser bastante complicado, imposible de dar Ellos están pidiendo también anular unas patentes Que son ocho patentes Voy a ver la viabilidad jurídica si es que se puede hacer Tengo entendido que solamente en caso de emergencia se puede solamente congelar Entonces todas esas situaciones tenemos que verlas pronto No son de difícil solución Pero igual hay que trabajarlo jurídicamente para no tener abandono de deberes El problema es que efectivamente las ayudas de este tipo son variables A lo largo del tiempo según la ubicación de los solicitantes Y de acuerdo a la realidad de cada grupo familiar Por lo que las soluciones generales deben ir luego entrando al detalle Y debido a esto demorando según la expectativa o urgencia Que realmente tengan los postulantes Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más noticias Dactilar Arquitectura Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno Arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur En cada proyecto una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas Descubre más en www.dactilar.c Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario Que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos Que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas Publi es un medio de alto impacto visual Tú eliges el alcance Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable Con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles Esta es la mejor forma de hacer publicidad Y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas sobre la mesa Somos el soporte número uno en el mundo En branding de bolsas ecológicas Publi es una marca de Publi Ideas www.publipan.cl Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa A orillas del lago Yanquiwe El broseliant auténtica comida francesa Te espera en los Carrera 1271 Frutillar Nos vamos al deporte para revisar lo que fue el inicio de los play-offs En las series menores de la Liga de Básquets AESA Con buenos resultados para el Club Deportivo Puerto Varas A la espera del inicio de play-offs en la categoría adulto La Liga de Básquets AESA también tuvo acción este fin de semana Esta vez con las series menores como protagonistas Y con buenos resultados para la Sub-17 del Club Social y Deportivo Puerto Varas Que en duelo de escuadras lacustres no tuvo problemas para derrotar a Colegio Alemán Por 37-56 Los germanos cayeron también en Sub-13 y Sub-15 Frente a Ava Ancud Mientras que Puerto Varas completó la serie de triunfos Como visita ante Valdivia por la Sub-15 Y como local ante Deportes Castro en categoría Sub-13 Asegurando así un pie en la siguiente ronda La verdad es que hicimos una primera mitad muy buena Después ellos sacaron a reducir su jerarquía Y nosotros caímos en desconcentraciones Bajamos la intensidad defensiva Ellos obviamente sacan ventaja con cuatro hombres altos Nosotros incluso de repente en el tercer cuarto Jugaban con tres jugadores de más de metro noventa Y nosotros apenas tenemos dos en todo el equipo Así que la verdad es que podemos competirle a cualquiera Y eso lo hemos demostrado todo el año Es verdad que ahora nos toca defender el título Conseguido el año pasado Pero igual han aparecido jugadores menores muy buenos En otros equipos como Están los de Castro y Puerto Montt Que son los dos equipos que serían punteros En tanto la serie adulta arranca el próximo sábado 8 Con el clásico de la Ciudad de las Rosas Enfrentando a Puerto Varas y Colegio Alemán Con los germanos partiendo como locales Puerto Montt en tanto recibe a Deportes Castro Mientras que Valdivia recibe a la escuadra de Ancud Finalmente el domingo comienza el difícil desafío de las ánimas Que deberá enfrentar en esta fase al primer clasificado del torneo El poderoso español de Osorno Y en este mismo plano una jornada de Dulce y de Gras Tuvo Ava Ancud en la Liga Saesa Con triunfos en Sub-13 y Sub-15 Pero derrota en la Sub-17 Y mientras se espera la definición de los clasificados Al cuadrangular final en la serie adulta Pactada con tarde el 8 de agosto Las categorías menores de la primera división de la Liga Saesa Iniciaron la disputa de sus enfrentamientos de playoff El pasado fin de semana En el caso del club deportivo Ava Ancudo Dos victorias y una derrota Las ventajas se consiguieron a través de la categoría Sub-13 Ocasión en la cual Ancudo Quien finalizó primero la fase regular Superó como visita sin problemas al colegio alemán de Portobaras Por la cuenta de 75 a 24 Mientras que en la categoría Sub-15 El conjunto de Ancudo superó también al colegio alemán Esta vez por la cuenta de 62 a 38 La única derrota de los Ancuditanos Fue en casa en la categoría Sub-17 Esta vez con triunfo para el Deportivo Valdivia Quien superó sin mayores complicaciones Por 80 a 62 al elenco Ancuditano Creo que pudimos combatir O sea, o estar en juego en el primer tiempo Ya en el segundo tiempo de entrada Pudieron tener 14, 15 puntos de ventaja El cual no pudimos alcanzar nunca Y todavía falta ir a jugar a Valdivia Considero que la serie todavía está abierta Vamos a ir a buscar el segundo juego Insisto, como le dije a los chicos Que no está muerto quien pelea Vamos a ir a buscar el partido a Valdivia Vamos a corregir algunas cosas A ver si podemos llegar a un tercer partido Que es lo que realmente nos interesa De esa forma habrá actividad el fin de semana en Ancud Cuando a las 13 horas en categoría Sub-15 Ancud reciba al Deportivo Alemán Mismos elencos que se medirán a contar De las 3 de la tarde Pero esta vez en la categoría Sub-13 En la categoría Sub-17 por su parte Ancud deberá trasladarse hasta Valdivia Para enfrentar al conjunto local Con quien se medirá a contar de las 18 horas De fondo a las 20 se enfrentarán ambas escuadras Pero esta vez en la categoría Adultos Sub-23 En lo que será el primer encuentro de los C3 Que según las bases de reglamento Definen a quien será uno de los finalistas En el cuadrangular final del torneo Liga Saesa 2015 Vamos a hacer nuevamente una pequeña pausa Y pronto regresamos con más noticias Déjate llevar por la tentación Del verdadero sabor de la comida francesa A orillas del lago Yanquiwe El Broseliand Auténtica Comida Francesa Te espera en los Carrera 1271 Frutillar En un mundo en constante movimiento La industria acuícola necesita confiabilidad Y respaldo Servicios Lumawe es experiencia y tecnología Al servicio de las principales empresas del rubro En el sur de Chile Años de trayectoria que entregan la confianza Que la salmonicultura necesita Para lograr metas Y cumplir con los desafíos de un mercado Cada vez más exigente Empieza y desinfección Paño de peces Mantención de estructuras Y apoyo a faenas productivas Son solo algunos de nuestros servicios Te invitamos a conocer más Estamos de vuelta y nos vamos ahora A revisar noticias nacionales Para ver detalles de la discusión En torno a la legalización del aborto Y la presión Que grupos católicos ejercen Contra los parlamentarios En pleno proceso legislativo Es uno de los temas más polémicos Del programa de Michelle Bachelet No solo por las diferencias Que genera la nueva mayoría Sino también por las divergencias En la democracia cristiana E incluso en la sociedad Opiniones que quedaron plasmadas En el diario El Mercurio Con la publicación De tres insertos El primero de ellos Perteneciente a la ONG ISFEM En el que se asegura Que la ADC Tiene la llave de la votación De todas las bancadas No solamente los DC La derecha Ellos siempre nos han pedido Por favor apóyennos Porque nos sentimos solos Porque siempre están acá Los del otro lado Un segundo documento De la agrupación ONG Familia Aseguran que no existe El derecho moral Para aprobar la iniciativa Recordando a los fieles La prohibición de elegir A quienes ahora Apoyen el proyecto Y el tercero de ellos Representando la conferencia Episcopal En el que se asegura Que el aborto Nunca es terapéutico Y que los parlamentarios Cristianos Tienen la obligación De rechazarlo Me llama la atención La agresividad De algunos Amenazas que se hacen De cuestionarlo De pedirle a los electores Que no voten por ellos Me parecen absurdas Además el timonel De la ADC Afirmó que los criterios Planteados por la conferencia Episcopal Son similares A los de la falange Esto Mientras el ejecutivo Insiste En el debate Como ejecutivo Nos interesa Como gobierno Poder dar este debate Con la mayor claridad Con la mayor altura de mira Sin amenazas Sin caricaturas Con la información Más certera posible Molestia que fue replicada En la nueva mayoría Donde instaron A respetar La libertad de conciencia Además El PS pidió Aprobar El proyecto comprometido Lo que sí está claro Que la iglesia Y el Estado Están separados Desde hace muchos años Y lo que no debe hacer Es hacer una presión Yo quiero recordar Que el aborto terapéutico Era legal en Chile Entre el año 1931 Y 1989 Lo único que se modifica Es la inclusión De la violación Como factor Para provocar un aborto Incertos que son publicados A horas de que se inicie El conclave oficialista Y solo días antes De que la Comisión de Salud Decida Si aprobará o no La idea de legislar En la falange Reconocen que existen Dos posturas Que deben estar presentes En la Comisión De lo contrario Vamos a tener Una suerte de microclima O de espejismo En este caso De lo que es La posición De la democracia cristiana En la Comisión de Salud Y luego En la sala O en el Senado Vamos a tener Sorpresa Obviamente A la hora que se cuenten Los votos Creo que la ADC Tiene Tiene ahora en sus manos La posibilidad De reivindicarse Con las mujeres Y si no Se van a ver Totalmente enfermados En sus votaciones O sea No tengan ninguna duda Que nosotras vamos a estar Detrás de ahí Para que nadie vote por ello Los diputados Decidirán El futuro De esta iniciativa Este próximo 4 de agosto Cintia Rubio CNN Chile En el plano regional Pasamos a Puerto Montt Para revisar Lo que fue Una fructífera reunión De trabajo Entre el alcalde De Puerto Montt Y vecinos De la población Linz Una fructífera reunión Sostuvieron los vecinos De población Linz Y el alcalde De Puerto Montt Jervoy Paredes Quienes Junto a funcionarios Y concejales Dialogaron en torno A los temas De interés Y planes de trabajo Entre ellos La reparación De áreas verdes Calles Y aceras Paraderos Y la necesidad De estudiar La instalación De semáforos En calle Regimiento Debido Debido a los excesos De velocidad De vehículos Así como La posibilidad De instalar Contenedores De basura Adicionales Esto es una reunión Importantísima Lo que tiene que ver El sector De Linz Precisamente Una población Muy emblemática Pero que va Más allá De su frontera Porque también Hay vecinos acá De la población Municipal Municipal Linz Donde tenemos Que hacer toda Una limpieza Yo diría Que traer Todos los recursos Humanos acá Que son del municipio Especialmente Hace hoy ornato Que son los problemas Típicos De los sectores Poblacionales Hemos pedido También organización Ellos están peleando En contra De los clandestinos Patentes de alcohol También Los dirigentes Vecinales Del sector Calificaron La cita Como muy importante Destacando El que por primera vez Un jefe comunal Se acerque A conocer Directamente Sus problemas Y esperando Que temas Considerados Como fundamentales Por la familia Del sector Como la seguridad Para peatones Y vehículos Sean abordados Y resueltos De manera rápida Y efectiva En el ámbito local Nos vamos ahora Hasta Puerto Varas Donde hay buenas noticias En el plano De la infraestructura Comunitaria El alcalde de Puerto Varas Álvaro Berger Entregó una excelente noticia Para toda la comunidad Como es La tal esperada Aprobación Del RS La resolución Satisfactoria Que permitirá La futura construcción Del cementerio Parque Municipal Y la que ya está En su etapa final De aquí a dos semanas Se llenó El alcalde Berger Se contará Con esta aprobación Que permitirá De inmediato Solicitar El financiamiento Al gobierno regional Y comenzar Con la construcción Del tal esperado Campo Santo Añorado Por la comunidad Ante el colapso Del actual cementerio Católico El alcalde Berger Consciente de la gran Problemática que existe Principalmente por los familiares Que deben recurrir A distintos cementerios Incluso de otras comunas Para dar cristiana Sepultura a sus deudos Ha sido reiterativo Y consecuente Con su política De trabajo En estos casi tres años Al mando del gobierno Comunal Ya que al momento De asumir la alcaldía Se encontró Con dos graves problemas Ciudadanos Hospital público Y cementerio municipal Proyectos que han sido Priorizado por el jefe Comunal Y que gracias A estas gestiones Ya son una realidad Cuando nos iniciamos En la administración Municipal Hace cerca de tres años Lo decíamos Con mucho respeto Además En Puerto Vargas No hay un lugar Donde nacer Y hoy día Ya es un hecho Y una realidad Que se concretará En el hospital público Ni donde morir Y hoy día Hemos avanzado Pero a paso A gigantado El único cementerio Y el cementerio católico Que existe En la comunidad De Puerto Vargas Que ya está Tremendamente Colapsado Y hoy día No encontramos Quizá menos de dos semanas De encontrar La resolución Social Que nos permitirá Ir directamente Hasta el consejo regional Para gestionar Los recursos Que significa En el día Financiar Lo que es El nuevo cementerio De la comuna De Portoara Que significa De verdad Para la comunidad Algo tremendamente importante Yo me recuerdo En el día a día Cuando mucha gente Ha tenido que trasladar A sus seres queridos Hasta Ayankihue La laja Alerce Colonia 1120 personas Divididas en sepulturas Simples Dobles Triples Y nichos Con vida útil De 50 años Además consciente De la carencia Muchas veces De recursos económicos De los familiares Y el rol social De la administración Municipal Del alcalde Berger Se consideran beneficio De gratuidad En función De la estratificación Socio-económica De nuestra población El cementerio Parque municipal Contempla Área de sepultación Fosa común Área de circulación Estacionamientos Plaza central Oficina de administración Y portería Depósito de cadáveres En tránsito Velatorio y capilla Florería y baños Casa cuidador Y áreas de resguardo Finalmente El alcalde Berger Señala que la dignidad De todo ser humano Nos obliga Como autoridades elegidas Democráticamente A trabajar por todos Y todas Generando instancias Efectivas De inversión Y desarrollo No para beneficio Personal Sino para nuestra Comunidad Que muy pronto Podrá contar Con un proyecto De características Típicas de la zona Con materiales Provenientes de la nisma Y respetando La armonía Del entorno Desarrollando En este espacio Sin mayores Potencialidades ambientales Hoy por hoy Un conjunto De zonas verdes Arbóreas Y jardines Y nos despedimos Pero antes Les invitamos A seguir con nosotros Porque ya viene Una entretenida Programación Junto al estreno De un nuevo programa Las calles De la memoria Conducido por el investigador Roberto Matus Hoy con la historia De la emblemática Calle Colón De Puerto Varas Por su atención Muchísimas gracias Y hasta pronto Con el gentil auspicio De Dactilar Arquitectura Contemporánea Diseñada por y para La gente del sur Hemos presentado Como if you talkов You don't want to You don't want to Debo You coup'd The That Save You won't want to Gracias por ver el video.